La nueva embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Salavata, perteneciente a la etnia Aruaca, presentó sus credenciales ante el secretario general de la organización. En la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, se llevó a cabo la ceremonia de presentación de cartas credenciales de la embajadora Leonor Salavata Torres como representante permanente de Colombia ante el secretario general de la organización, Antonio Gutiérrez. El secretario general expresó su respaldo a las nuevas políticas del presidente Petro, en especial las que conllevan a la paz total. Durante la ceremonia, la embajadora Salavata y el secretario general dialogaron acerca de las prioridades del gobierno de Colombia y las expectativas de trabajo mancomunado con las Naciones Unidas, con base en las prioridades de la agenda multilateral del país, entre ellas el nuevo enfoque sobre el abordaje de problemas mundial de las drogas, el apoyo de la misión de verificación del Consejo de Seguridad desplegada en el país, la paz total, la justicia medioambiental y la inclusión social. El secretario general expresó su satisfacción por el enfoque planteado por el presidente Gustavo Petro durante su intervención ante la Asamblea General. Por su parte, la embajadora Salavata agradeció la especial bienvenida del secretario general, reconociendo el positivo trabajo de la misión de verificación en aras de la consecución de la paz total. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.